Bueno Dibaki seguimos conociendo un poquito más de Cartagena gracias a los amigos de Wingo así que vamos a ver un par de curiosidades más así que compáñame Aquí viviendo la demencia que pasa en Cartagena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Este es tu novio? Es mi esposo ¿Tu esposo? Dale un besito para decir verdad ¿Y usted? ¿Este es su novia? Sí, sí, sí Dale un besito para ver ¿Y usted amigo? ¿Ese es su novio? O sea que él es la mujer en la relación ¿Eres la mujer o no eres la mujer? No es español ¿A él no le conviene hablar español? No, como ya lo dejaron mal y que es la mujer Una vueltita para la cámara por favor ¡Opa Cartagena! ¿Y usted es casada, soltera, divorciada, viuda? Viuda ¿Lo mataste? Se murió Se le murió ¿Se le murió qué? La voluntad La voluntad Pero la voluntad de la señora Papá, ¿verdad? Nosotros es puro amor ¿Van a conocer Panamá? Vamos a ir a conocer Panamá Claro que sí Tú cuando vayas a Panamá me avisas Yo te llevo por todo el área transcívica Se llama la Vía Láctea En Vía Láctea Hay varios apartamentos ahí Yo vivo en el tercer apartamento Ah, claro, allá iré a visitarte Wow, eh, aplauso Muy bien ¿Y desde cuándo tocas la flauta? Desde hoy ¿Te gusta la flauta? Un chingo Mucho ¿Desde qué edad pensaste que la flauta era parte de tu boca? Siempre, siempre ¿Siempre? Toda la vida ¿Te ha gustado ponerte la flauta en la boca? Pero dime algo, tú tocas cualquier flauta No, solo esta Solo esa ¿Y si se te pierde esa flauta que haces? Compró otra Míralo, míralo, ve Dejamos la entrevista y ahí está, ve Tocando una flauta, tocando una flauta más grande Ve que a este más le gustan las flautas Yo te estoy diciendo Él piensa que es una flauta, va a volar en el cayón Hoy nosotros tenemos una pregunta ¿Usted cree que realmente los extraterrestres están entre nosotros? Eso no, usted es el mismo que tiene en su corazón ¿Usted cree que los extraterrestres no existen? Existen en su imaginación Imaginación, dígale a la cámara que no existe No existe Los extraterrestres no existen Existen en la imaginación de su mente Bueno, Ibagué, yo me encuentro todavía en Cartavena Las chicas me están arredando la manga porque hace demasiada valor Y seguimos con más de la aventura de Cartavena ¿De dónde eres? De Francia De Francia Mucho gusto Son dos En mi país son tres Uno, dos, tres Es de verdad Ego nuevo de la cámara ¡Ey, Edivac! Es el área gueto Es el área gueto de la discoteca Tiene vida propia Eso tiene vida propia Se mueve solito Esto es operado Esto es natural Segura Control de calidad Revise si es de verdad Control de calidad Revise ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? ¡Es de verdad! Un saludo a todos Los amigos de Panamá ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! Voy a hacerle cosita de masa No déjale nada Pero ya no quiere nada Nadita, nada Vamos pa' la pista Pa' que vea que ese tiro va Y de qué vale va Voy a hacerle cosita de masa No déjale nada Voy a invitarle un par de estragos Para darle claro Escogele el más caro Yo tengo los míos y los patos Una botella de vodka Que sea la roja Cigarrillo que choca Y después la vuelvo loca Solo vamos pa' la pista Vamos a la conquista Dime qué te cuesta Aproveché en el momento Y como nada tenía Aproveché en el momento Bueno Diva que nos encontramos En el centro histórico De Cartagena Y aquí vemos bailes típicos De la costa Y vinimos con la cámara De Tomasín Y mi personatito en mí Vamos a conocer un poquito De Cartagena Ahí vemos al hermano Eclímaco Tirando su paso ¿Qué tal Cartagena? ¿Cómo está? Algo a nuestro presidente de Panamá Está viendo Hasta en Cartagena Sabe Este manda clarito Todo lo que dijo Es verdad Son acá Estas señoritas Que están acá Por jugar una vuelta también Dios mío Están solteras Están solas aquí en la noche Sí, necesito compañía ¿O yo puedo ser tu compañía? Claro, amigo ¿Qué tengo que hacer Para ser tu compañía esta noche? Nada Podemos tomarnos algo Conversar Muy buenos amigos Mira tu puerta eso Vamos a ver qué pasa más tarde Vamos para adelante Espera Te quiero hacer una pregunta aquí ¿Tú eres chico o chica? No sé qué cree Mírame, mírame ¿Qué cree? Chico Eso es chico No, mentira Tú eres chica Tú eres chica ¿Y uno de ellos es tu pareja? Esta, venga, mi amor ¿Esa es tu pareja? Esta es mi pareja ¿Tú cómo te llamas? Sierra Eddie Vázquez, bautízame, por favor Yo no soy tan amable Tan querido, tan de la cara Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Maricatú Maricatú Eddie Vázquez, bautízame Eddie Vázquez, bautízame Eddie Vázquez, bautízame ¿Qué hacían en Venezuela? Bueno, disfrutando de mi país Tú estuviste a operar, ¿verdad? ¿Estás sucia ahí? Ven, déjame, limpiáte para ayudar Son naturales ¿Son naturales? Sí ¿Segura? Sí Cámara, pruébala para ver si Toca bien para él Son naturales ¿Son naturales? Sí Son naturales, oye, que venga, pero no se quite lo que estaba aquí todavía Una vueltita ¿Y eso de atrás también es operado? No, natural Ponte de espaldas para ver Por favor, cateo Revisa eso bien ahí ¿Está bien? Natural Natural, un besito Un saludo para la gente de la cáscara Saludos para la gente de la gente de Venezuela Los quieren mucho Saludos para la gente de Venezuela Saludos para la gente de Venezuela Bueno, Iván, que nos encontramos en Cartagena Y la pregunta de esta noche ¿Qué sientes cuando te soplan el ojo? Oye, Chile, ven acá Yo tengo una pregunta ¿Qué tú sientes cuando te soplan el ojo? Algo desconocido Yo creo que aquí hay una pregunta con doble sentido, ¿no? Es refrescante, pero listo Es refrescante que te soplan el ojo Pero nada más Ok, ella siente refrescante que le soplan el ojo Pero nada más Oye, ¿qué tú sientes cuando te soplan el ojo? Felicidad Felicidad Todos los días me soplan el ojo Muchas cosas Algo indescribible Algo indescribible Que no se puede decir vía televisión Bueno, más o menos, ¿cuántas veces te has soplado el ojo? Hoy día dos Dos Hoy te soplaron el ojo ¿Qué tú sientes cuando te soplan el ojo? ¿Cuál ojo? ¿Cuál ojo? Nada Nada ¿Cuántas personas te han soplado el ojo? Ninguna ¿Nunca? Nunca ¿Y tú no has soplado el ojo? Yo sé, claro ¿Cuál? Ese Ese es el único que te han soplado ¿Y qué sientes? Nada, rico Sientes muy rico ¿Qué sientes cuando te soplan el ojo? No me digas eso porque ya me dice Como si se han parado y sale ¿Cuántas personas te han soplado el ojo? Muchas Ojo Ninguna Vamos a tener primero ¿Todo soplar el ojo yo? Háganla a ver A ver, te voy a soplar el ojo Date la vuelta Oye, amigo, mira, cuéntame algo ¿Qué tú sientes cuando te soplan el ojo? No, me gusta que me soplen el ojo ¿Pero te lo han soplado? Sí, me lo han soplado ¿Cuántas veces te lo han soplado? Varias veces cuando se me mete una basurita ¿Se te mete basura en el ojo? Sí ¿O hasta el fondo? Hasta el fondo No, 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 a mí no me soplan el ojo Yo soplo el ojo Ah, ¿te gusta soplar ojo? Sí, claro ¿A quién le soplas el ojo? Pues no, a mi esposa Ah, ¿él te sopla el ojo a ti? Sí, claro, el ojito ¿Y qué sientes cuando te sopla el ojo? Mucho amor, amor Oye, ¿a mí cuántas veces a la semana te sopla el ojo? Todos los días Bueno, Eddy Esto fue todo lo que pasó en la vida oscurna En Cartagena A algunos les gusta que les soplen el ojo A otros no les gusta Eddy ¿A ti te gusta que te soplen el ojo? A ver ¿Qué viene? ¿Qué viene, papá? El cuaderno mío es la barriga Y tu mamá llena de estrías ¿Qué viene, papá?